En saludo al 44 aniversario de la Policía Nacional, representaciones de 12 años de estructuras policiales, realizaron maniobras demostrativas donde evidenciaron los conocimientos, habilidades y procedimientos que se implementan en la actuación policial. En memoria del subcomisionado Isaías Antonio Méndez, se inauguró una nueva aula virtual de educación vial en la ciudad de Masaya, donde los usuarios podrán realizar su seminario y examen teórico para obtener su licencia o agregar categorías bajo un sistema automatizado con la cual se moderniza y se acercan los servicios policiales a la población. La restitución de derechos de la mujer nicaragüense sigue siendo una prioridad para nuestro buen gobierno. Muestra de ello son las inauguraciones de las segundas comisarías en un municipio de Santa Teresa Carazo y San Ramón en Matagalpa, beneficiando a 28.000 féminas. Ambas oficinas tienen la misión de proteger y defender los derechos de las protagonistas. Mediante la estrategia del muro de contención, la institución policial incautó 240 kilos con 316.5 gramos de anfetamina, valorados en 3.747.000 dólares, ocupando un cabezal marca Freiliner, conducido por el salvadoreño Nelson Orlando Escobar Andrade, hecho ocurrido en el puesto de control fronterizo El Espino del Departamento de Madrid. A través del Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia a nivel nacional, se logró la captura de 32 delincuentes, a quienes se les ocupó 3 kilogramos de cocaína, 10 libras de marihuana, 15 armas de fuego y 3 motocicletas. Como parte del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, se realizaron 26.859 servicios de vigilancia y patrullaje. Asimismo, se garantizó la seguridad de 11.981 centros educativos. También se dio protección a productores agrícolas para que puedan desarrollar sus actividades en paz y seguridad. Con el objetivo de sensibilizar a las madres de familias sobre su rol protagónico en materia de seguridad ciudadana, funcionarias de la Comisaría de la Mujer, Bomberos Unidos y el Entendido Territorial, realizaron visitas casa a casa en los barrios y comunidades de los 153 municipios del país, donde recepcionaron 39 denuncias. Además, se ejecutaron 159 asambleas de seguridad ciudadana, con la participación de 16.115 protagonistas. En la última semana de agosto se registraron 908 colisiones, en las que resultaron 12 personas fallecidas y 35 lesionados. Ante este flagelo, la Especialidad de Seguridad de Tránsito continúa con la campaña de prevención vial, realizando 3.066 visitas casa a casa, con 14.716 protagonistas, a quienes se les entrega la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida. El Estadio Nacional de Fútbol fue el escenario del partido de la sexta jornada de la Liga de Primera División del Balompié Nicaragüense, donde los equipos del club deportivo Walter Ferretti y el FC Real Estelí, que fue dedicado al 44 aniversario de la Policía Nacional. Ambos clubes entregaron placas de reconocimiento a la institución policial, además de un banderín que fue entregado a nuestros azulitos. El encuentro finalizó empatado a un gol por bando entre ambos conjuntos. El equipo de visión policial femenino de la Policía Nacional avanzó a las semifinales de la Liga de Vólibol Institucional, tras vencer 2 a 0 al equipo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Felicitamos a cada una de las jugadoras y a su cuerpo técnico por este gran esfuerzo, y desde aquí les deseamos mucho éxito en su próximo partido.